Nuestro compromiso es la información objetiva www.denoticias.cl Cerca de las 22 horas con la presencia del alcalde Guillermo Reyes y el Consejo Municipal en pleno se dio inicio el Carnaval de la Chaya 2014 tras la presentación oficial del locutor Pedro Muñoz Las participantes de la agrupación Sara Dance fueron las primeras en subir al escenario quienes mostraron sus habilidades artísticas Posteriormente fue el turno del artista local Marisol Díaz quien interpretó temas románticos demostrando su gran calidad vocal Y llegó el momento de la presentación del número fuerte de la jornada Una maciza actuación tuvieron Los Jaivas La noche de este viernes en la Plaza Prat de Putaendo La gran cantidad de público que asistió al primer día del Carnaval de la Chaya versión 2014 Disfrutó de sus interpretaciones Mira Niñita, Sube a Nacer Conmigo Hermano, Mambo de Machaguay y Todos Juntos fueron los temas más destacados Los Jaivas quienes se presentaron por primera vez en Putaendo hicieron partícipe a los asistentes de la celebración de los 50 años de trayectoria de la banda haciendo un repaso por los éxitos que fueron coreados por los miles de asistentes que se congregaron en la comuna En conferencia de prensa momentos antes de subir al escenario Los Jaivas conversaron con los medios donde destacaron la importancia de estar en Putaendo en esta gira de los 50 años de esta agrupación Estamos recorriendo Chile, así que fantástico venir a Putaendo a tocar Los próximos trabajos del grupo Estamos en este minuto realizando lo que es la gira Se vienen algunos trabajos, viene un trabajo sinfónico que es importante, hay unos trabajos sinfónicos que los Jaivas hicieron también hace muchos años atrás que no son conocidos acá, se hicieron más o menos en el año 78, 79 ¿Se estaba en Francia? Y un trabajo que se hizo con la Sinfónica Holanda Luego de la actuación de Los Jaivas subió al escenario Luis Ángel quien con su calidad interpretativa realizó una actuación redonda interpretando sus temas románticos Para cerrar la primera noche subieron al escenario el grupo Santa Feria grupo que en sus inicios se remontan al invierno del año 2008 y el nombre hace alusión a la diversidad de las ferias del mundo donde todos somos caceritos y caceritas Santa Feria ofreció un show de alto nivel bailable que encantó a los presentes quienes disfrutaron y bailaron con sus temas Solo decir que esta noche el municipio de Putaendo entregó un espectáculo de gran calidad a quienes asistieron a esta primera jornada del Carnaval de la Chaya 2014 Un tema no menor a considerar, producto de la gran asistencia de público es como quedó nuestra plaza una vez finalizado el espectáculo llamando poderosamente la atención la gran cantidad de botellas vacías por supuesto de cervezas desparramadas en todos los lugares del recinto Este sábado se presentarán Vinilos, Banda Santa Cecilia Fusión Humor y Sonora Varón De Noticias.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!